Muy bien, pues hoy en el equipo de Cruz Azul hay mucho interés por ciertos futbolistas, hay interés de tratar de reforzar ciertas áreas, obviamente una de ellas es el tema del arco, digo, ha sido evidente que el club necesita a un nuevo arquero, que necesitan a alguien que proponga, que guste, que genere, y por ahí el tema de Gudiño y de Jurado está llegando a su fin, la verdad es que estos arqueros no han podido tener el fútbol que se necesita, no han podido generar la idea de juego que se necesita, y obviamente este ha sido un tema importantísimo dentro de la escuadra, así que gracias el día de hoy por estar aquí presentes, obviamente no se olviden de dejar un like, no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros la verdad es que es súper importante y nos ayudan a llegar a muchas más personas. Pues bueno, hoy la situación que ha estado muy latente dentro del equipo de Guadalajara y del equipo de Cruz Azul es el interés de poder encontrar también la posibilidad de negociar a Alexis Vega, que hablaremos también más adelante. Y te invitamos que si todavía no te haces de la nueva playera del equipo de Cruz Azul, pues te lances aquí abajito en la descripción de este video, para que entres al link y para que uses nuestro código de descuento FUTBOLMX y te lleves, no solamente 10% de descuento, sino también envío gratis hasta tu casa, que la verdad consideramos que va a ser una opción tremenda. Y es que bueno, hoy la situación que se mueve junto con el club, la situación que hoy se mueve junto con el equipo, pues es esta posición de intentar hacer algún recambio interesante para la escuadra. ¿Qué es lo que se mueve el día de hoy? Pues bueno, primeramente está el tema del arco, el tema del arco ha sido una situación latente, se ha estado hablando mucho de este tema respecto al arco, respecto a algunas modificaciones que se pueden dar en el equipo. Y se habla principalmente el tema de Agustín Marchesin, Franco Armani, dos arqueros que suenan como una buena proposición de llegada, que los colocan como una buena opción para con el club y que tendremos que ver hoy qué ocurre respecto a esta situación. Pero de inicio, la verdad es que desear lo mejor para esta escuadra, digo, creo que son dos arqueros experimentados. Por un tema, es un poco complicado el tema de Marchesin, porque el América también está detrás, y no solamente esto, el Lanus, siendo un equipo tan importante para él, por el tema de que los conoció, de que lo vio crecer, de que es el equipo que le dio la oportunidad de ser profesional, pues es un poco complicado. La verdad es que se tome alguna decisión diferente en ese sentido. Entonces, pues esta situación ha sido muy complicada para Marchesin, aparte es el tema del equipo del América, un equipo que le brindó mucha alegría, mucha seguridad en el club. Entonces, este tema, pues llega a ser un poco complicado ahí para el equipo. Así que, vamos a ver qué tal, digo, hoy cómo se mueve esa situación, y pues obviamente desear lo mejor ahí para el club en ese sentido. Así que, pues, esta es un poquito de la información, ustedes déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan, y pues ya estaremos hablándolo un poco más adelante. Entonces, así que, ojito con la situación, veremos qué tal, y pues obviamente ahí desear una oportunidad importante dentro de la escuadra. Esta es la información que se viene, ya nos estaremos platicando también, pero se mueve mucho también la situación hoy por parte de Alexis Vega. Digo, el equipo de Chivas tuvo complicaciones con el tema de Vega, la verdad es que sí, hay una situación ahí difícil, 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 difícil con Alexis. Pero bueno, finalmente hoy no se llega a algún acuerdo, hay momentos complicados dentro del club, y por ahí el equipo de Cruz Azul quiere aprovechar esto, ¿no? En caso de que se pueda dar, pues sí considero que va a ser una opción importante, va a ser una opción muy, muy interesante en caso de conseguir a Alexis Vega. Porque es un futbolista que te puede aportar muy bien en el ataque, y que tiene, pues muy buena relación con Uriel Antuna y con algunos jugadores de Cruz Azul. La contra que yo vería es el tema de la disciplina, ¿no? Alexis Vega no viene muy bien del tema disciplinario, y obviamente Uriel Antuna y sus jugadores han sido, pues característicos por no ir tampoco muy bien el 100% de las ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal, veremos cómo se mueve este tema, cómo se da esta negociación, y pues obviamente desear la mejor situación hoy por parte del club en ese sentido. Así que hoy este es el tema, es la situación principal, obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, y pues obviamente desear lo mejor en este sentido para el club. Entonces, nos vemos en la próxima, que estén obviamente de lo mejor, y pues hasta la próxima emisión. Chao, chao.